Música Rodeados de amigos, amigas, simpatizantes, representantes de la sociedad civil, sindicatos, patronales y desde luego con muchísimas ganas. Hoy podremos compartir y escuchar a nuestra candidata Alcabildo, Rosa Dávila, escucharemos a nuestra candidata por Tenerife al Parlamento de Canarias y nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados de Sobra por todos conocidos anagramas y por supuesto nuestro Secretario General Insular y candidato a la alcaldía de Orotava y más cosas, Paco Linares. Venimos con ilusión, venimos con muchísimas ganas para poder presentar a la sociedad no solo un trabajo realizado estos últimos cuatro años con absoluta lealtad en muchos momentos de dificultad de esta tierra donde Coalición Canaria podía haber decidido hacer lo de siempre, lo tradicional, una oposición agresiva y destructiva y sin embargo, como lo que ocurre en Canarias nos duele, hemos decidido trabajar mano a mano con las instituciones apoyando al Cabildo de Tenerife, al gobierno de Canarias y Ani en el Congreso, al gobierno de España en momentos de mucha dificultad para esta tierra, para Europa y para España. Y lo hemos hecho convencidos de que los ciudadanos no querían peleas, querían partidos constructivos y en unos momentos donde no sabías si ibas a poder volver a ver a tus seres queridos lo que querían es unidad. Y así lo hemos hecho, se lo hemos brindado. Es una pena que hayan malgastado todo ese esfuerzo y que a día de hoy tengamos una Canaria más pobre, más alejada y que tengamos al frente de las instituciones a hombres y mujeres que se rinden. Coalición Canaria no se rinde, Coalición Canaria va a seguir trabajando y estamos orgullosos de nuestros hombres y mujeres y nuestros compañeros que han defendido día a día durante estos últimos años esta tierra. Y desde luego es el compromiso que hoy vamos a presentar aquí. Lealtad al pueblo canario por encima de las lealtades a la sigla. Compromiso, lucha, trabajo, conciencia, planificación y sobre todo un modelo de Canarias y de Tenerife en el que nuestra gente no tenga que irse, en el que nuestros mayores no mueran en los pasillos de urgencia, en el que lo más duro de la pandemia no le quitemos los recursos a nuestra gente, abandonándolos a su suerte, sobre todo para no molestar y no generarle problemas a Pedro Sánchez. Nosotros no estamos aquí para obedecer y no generarle problemas a Pedro Sánchez. Estamos aquí para defender a nuestra tierra. Y con mujeres como Rosa, como Ani, con hombres como Paco Linares estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Gracias. Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos al acto de presentación de Fernando Clavijo como presidente al gobierno de Canarias. Para arrancar con este acto en pleno pulmón del Valle de la Oro, dotaba la secretaria general y candidata a la alcaldía de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez. Yo no sé ustedes, pero cada vez que suena esta sintonía en un espacio repleto de tanta gente que trabaja y lucha por Canarias, a mí me da un subidón que yo no sé ni qué les voy a decir hoy, la verdad. Bienvenidos en nombre de los compañeros y compañeras de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz a esta su ciudad, porque también es suya. Y permítanme un saludo especial a Manolo, a Manolo Hermoso. Todo un honor contar contigo aquí en Puerto de la Cruz, presidente, el gran presidente nacionalista de Canarias, Manolo Hermoso. El 2023 tiene que ser un año del cambio, el momento de retomar valores, de retomar sentimientos. Si analizamos la historia, podemos ver cómo Puerto de la Cruz, a lo largo de toda esta trayectoria, ha pasado por ser la puerta del comercio y la cultura con Europa, llegó a ser ejemplo de gestión turística allá por los años 70, a en estos momentos, tristemente, encontrarnos en una situación en la que a los grandes profesionales del sector turístico no se les tiene en cuenta. No se les tiene en cuenta para marcar la estrategia turística de nuestra ciudad. Y desde mi punto de vista creo que eso es un gran error, un gran error en el motor económico fundamental de nuestro municipio. Y ustedes se preguntarán por qué les digo esto. Les cuento esto porque lamentablemente los portugueses estamos en manos de un alcalde que reniega de nuestra historia, de un alcalde que piensa y se cree que antes de él no existía nada, que él inventó la cultura, que él ha inventado las fiestas y si se descuidan ha inventado hasta el mismísimo Puerto de la Cruz. En manos de personas así estamos. Creo, sinceramente, que cada vez que gobiernan el Partido Socialista a Puerto de la Cruz todo se le tuerce, lo mira un tuerto, año de rojo, año de piojos. Y no se olviden que nos ha tocado el gobierno, el cabildo y el ayuntamiento. Todo, absolutamente todo, gobernado por el Partido Socialista. Les dejamos 30 millones de euros, 30, totalmente desaprovechados, derrochados. Y lo más triste, ni un solo proyecto se ha ejecutado de los que hemos dejado planteados y que necesita esta ciudad. Lamentablemente mucho me temo que será Coalición Canaria quien tenga que volver a sanear las arcas del ayuntamiento del Puerto de la Cruz cuando volvamos a gobernar en mayo. Porque así es como van las cosas en nuestra ciudad. El Partido Socialista en el cabildo ha dado la espalda, ha dado la espalda al puerto. Ha desechado todos y cada uno de esos proyectos que veníamos reivindicando durante décadas y que Coalición Canaria con Carlos Alonso habían garantizado hasta el mandato pasado. A día de hoy están todos en jaquemate. Nuestra esperanza puesta en rosa. Estamos en manos de un gobierno del despilfarro. Antes me decía alguien, pero mira, es que cada vez que vengo al puerto solo hay fiestas. Pues del despilfarro, de las fiestas, del derroche total y absoluto. Pero vamos a recuperar el orgullo. Vamos a recuperar el orgullo portuense. Y lo vamos a hacer cuando Coalición Canaria vuelva de nuevo al gobierno municipal. Y cuando devolvamos el ayuntamiento a su gente. Y cuando todos y cada uno de ustedes sean recibidos y tengan el mismo trato. Que no haya diferencia. Como siempre hemos hecho desde Coalición Canaria. Las personas, lo primero. Y recuperaremos el orgullo portuense. Cuando Rosa sea la presidenta del Cabildo. Y nos devuelva los proyectos que nos han robado en estos cuatro años, Rosa. Porque sé que contigo lograremos avanzar y hacer realidad todos esos proyectos por los que hemos luchado. Y con Ani. Que es ejemplo de garra, de fuerza, de la valentía de la mujer canaria. Y lo ha demostrado todos estos años en Madrid. Y sabemos y estamos convencidos que va a seguir luchando tanto y más por nuestra tierra en casa. Y lograremos recuperar el orgullo portuense con él. Con Fernando. Que desde que lo conozco, se ha desvivido por esta tierra. Que lleva a Canarias en el corazón. Que mira a los canarios a los ojos. Porque le importan sus problemas. Porque se preocupa por ellos. Fernando. Los portuenses, muchos estamos hoy aquí. Tenemos la confianza depositada en ti. Puesta en ti. Porque estoy convencida de que juntos vamos a conseguir devolver la ilusión y el orgullo a Puerto de la Cruz. Porque estoy convencida que juntos devolveremos la ilusión y el orgullo a todos los canarios y canarias. Muchas gracias. Ella es la voz de Tenerife y de Canarias. Ella es sinónimo de Tenerife y de Canarias. El azote del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y la persona que vuelve a su tierra, a Tenerife, para encabezar la lista al Parlamento de Canarias. Con todos ustedes, Ana Oramas. Mi madre decía que esta niña se manda sola. Tengo instrucciones severísimas del tiempo. Y me han elegido hoy, no para hablar de política. Para hablar del desastre del gobierno de España, ni de Ángel Víctor, ni del Cabildo. Y me han elegido para hablar de Fernando Clavijo. El Fernando Clavijo. Que entró a trabajar conmigo con 29 años. Y que hoy fue presidente del gobierno y va a ser el próximo presidente del gobierno. Porque después de su mujer y de su madre, la que más lo conoce, para lo bueno y para lo malo, soy yo. Pero me van a permitir dos cosas. A mí me emociona mucho y empecé para allí, porque si no se me pone un nudo de ver a dos personas. A Ricardo Melchor y a Manolo Hermoso. De los que tanto aprendimos todos los alcaldes y tanto le debe la isla de Tenerife a Ricardo y Canarias a Manolo. Ricardo. El que montó el programa Encina. Que los golfos actuales del Cabildo lo han eliminado a 5.000 mayores que era vida. Ese fue Ricardo Melchor. Manolo Hermoso. El primer presidente nacionalista. Que en esa presentación que me han hecho también la tengo que corregir, porque como yo me mando sola. Yo formé parte con él, fui su brazo derecho en el primer gobierno nacionalista de Canarias, en el Parlamento de Canarias, donde vuelvo ahora. Y quiero decirles algo. En esa presentación se equivocaron en una cosa. Y seguro que se la equivocaron en Fernando. Lo más importante para una persona, y eso lo dirá Manolo, lo dirá Fernando y cualquiera, es haber sido alcalde. Alcalde, alcalde, es la persona que cuando tú no sabes nada, vas a él. El que nunca puede decir eso no es mío. El que cambia la vida de las personas. Es lo más duro, porque son 7 días a la semana, 24 horas. Pero también lo de mayor satisfacción. Y cuando Manolo y yo, que ya no somos alcaldes, él hace muchísimos años y yo hace 15 años, vamos por la calle y nadie dice adiós diputada o adiós presidente. Nos dicen adiós alcalde, aunque hayan pasado 20 años. Porque es de verdad lo que afecta a los ciudadanos. Y este proyecto político nació de los barrios. Este proyecto político nació de los municipios y sigue estando. Y aquí tenemos a todos los alcaldes, que no los puedo nombrar, y a los que tenían que haber sido alcaldes porque ganaron las elecciones. Pero pactos, bastardos, donde se unieron todos. En unos casos en La Palma, el PSOE y el PP. En Tenerife, Ciudadanos, Podemos, el PSOE, pacharnos. Y esta vez no nos vale con ganar. Y como ahora tengo que cumplir con lo mío. Fernando, que tiemble. Les voy a contar por qué Fernando es el mejor político para dirigir esta tierra. Primero, porque cualquier presidente del gobierno de España o del gobierno de Canarias tenía que haber sido alcalde. Deberíamos ponerlo en la ley electoral. Porque la diferencia de Fernando con otro es que las cosas no son números, son rostros. Y él entró con 29 años en mi primera legislatura como alcaldesa. Venía de estudiar en la Universidad Económica. Había montado un negocio de comidas preparadas con su madre. Y Carmen Rosa Marrero me dijo, tengo un chiquito, que es el que ahora es el de los jóvenes, de la organización de jóvenes del partido, que es muy inquieto. Y como yo ya me lo voy a traer para trabajar conmigo en música. Yo no conocía a Fernando, se lo digo de verdad. Digo, vale, Carmen Rosa. Bueno, pues aquel chico con 29 años que entró a trabajar en actividades musicales y en cultura con Carmen Rosa Marrero, a los cuatro meses de estar, me viene y me dice que trae para el aniversario de Ciudad Patrimonio de la Humanidad los coros del Vaticano. Sí, señor, a la laguna, en diciembre. Digo, pero ¿cómo vamos a pagar eso? No, no. Vienen por lo que nos cuesta el viaje y la estancia. Digo, pero estás loco. Hicimos un concierto que tuvo repercusión nacional, nunca habían venido. Resulta que es que el sobrino del director de los coros del Vaticano era amigo de Fernando. Y Fernando tiene una cualidad. Él vivió en el hierro de chico. Él vivió en la zona de las Mercedes. Él vivió en un barrio como Barrio Nuevo. Y ahora vive en el centro histórico. Pero sigue teniendo los mismos amigos del instituto, del colegio, de la universidad. No los ha cambiado. Hay gente a la que la política cambia. Yo soy su compañera de partido, pero no soy su amiga. Su amigo es el del colegio y sigue siendo el mismo. Él tiene unos genes maravillosos. Porque su padre fue un independentista nacionalista que tuvo que huir determinado momento a Venezuela, pero que le puso la política. Pero después tiene una madre fuerte, sensible, emprendedora, que le enseñó a que no hay ninguna batalla perdida. Ninguna batalla perdida. Y eso es muy importante. Ha sido hijo, tiene dos hermanas, y tiene una mujer maravillosa y sus hijas. Y yo no sé si es esa influencia de Nati y su madre, pero tiene una cosa que a mí no me pasaba cuando era concejal con ningún hombre, ni me ha pasado en la política, que tiene un cerebro medio femenino. Les cuento por qué. Cuando yo era alcaldesa, cuando yo era alcaldesa, y aquí está Blanca Pérez, Blanca trabajaba por el despacho por la mañana, y yo le decía, Blanca, tienes que ir a la cuesta, tienes que ir a taco, tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto. Cuando me entraba un consejo al hombre, le decía una cosa. Y cuando la terminaba le decía otra, pero si le decía ocho se me perdía. Y el único que le podía decir seis cosas a la vez era Fernando, y siempre dije que tenía un lado femenino en el cerebro, no sé. Pero él tiene unos valores que son muy importantes para dirigir esta tierra. Fue deportista de karate, les cuento una anécdota. Acabado de ser presidente, lo recibe el rey, y entonces le da la mano al rey y hace así, sale en toda la foto así, toda la prensa. Fernando Clavijo hizo una genuflexión ante el rey. Y no era, es que él era karateka. Y entonces los karatekas son como los luchadores canarios, que ayudan a levantar al que se tumba, que saludan con respeto al contrincante. Y entonces él hizo el gesto de karateka. Pero el karate, el luchar, el no dar una batalla por perdida, el no tirar la toalla, esos son valores que le dio a un deportista cinturón negro como es Fernando Clavijo. Y tiene otra cosa, que es un hombre de equipo. Y eso, el no ser soberbio como un Pedro Sánchez, el no ser soberbio como un Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, el no ser soberbio como el presidente del gobierno de Canarias, que dice que Canarias está mejor y no se da cuenta que hay más pobres, y los niños, y teníamos 300.000 personas sin ingreso mínimo vital, y la palma se muere. El ser humilde, el ser de equipo, el escuchar. Necesitamos que vuelva ese tipo de dirigente, como fue Adam Martín, como fue Ricardo Melchor, y como fue Manolo Hermoso. Ese valor humano de la integridad personal, de los valores, de luchar por esta tierra, que cuando era alcalde era tan importante Valle Guerra como el Cardonal, como el barrio del Rocío, pero cuando fue presidente del gobierno, para él era tan importante la Graciosa, como Pájara en Fuerteventura, como Telde en Gran Canaria, y estaba donde los canarios lo necesitaban. Y yo quiero decirles algo muy importante. Canarias se construye de abajo a arriba. Canarias se construye de los municipios a la isla. Y con un equilibrio y con conectividad, que es por lo que hemos peleado. Tendiendo la mano. Y en los momentos difíciles, aunque nos cuesten los votos, apoyar aquellas cosas que son buenas para los ciudadanos. Lo proponga quien lo proponga. Sea el PSOE, sea el PP, sea Podemos o sea el Vox. No como ellos. Y sobre todo, sin embargo, cuando nos ponen la pata arriba, levantarse y decir que a los canarios no nos humillan ayer. Que tenemos derechos. Que no nos vamos a resignar. Que lo vamos a pelear. El otro día Ángel Víctor Feliz, porque Pedro Sánchez dijo que es el único presidente que no le da problemas. Entonces, eso, el decir eso, nos damos cuenta de qué le ha faltado a Canarias estos cuatro años. Le ha faltado un presidente líder, de equipo, con proyectos para la tierra. Una persona que alce la voz. Y que tienda la mano para llegar a acuerdos. También. Porque esta sociedad lo está pasando mal. Secesión, malversación. Que si los catalanes, que si los debilos. La gente quiere comer y poder hacer la compra. Claro que sí. Y para eso necesitamos un presidente como Fernando Clavijo. Que no tire la toalla. Que tienda la mano al que tumba. Pero que no diga nunca el no. El no. El no ya lo tenemos los canarios. Lo tenemos siempre. Y cuando uno tiene el no, tiene que pelear por el sí. Hasta el final. Y termino, porque soy yo, y como a mí no me maneja nadie, a decirles que nos tenemos que unir para echarlo. Para echar no al PSOE. A estos socialistas. A Pedro Martín. Ángel Víctor Torres. Ese que dicen, pues no lo ha hecho tan mal. El pobrecito ha tenido tantas cosas. Ahora vamos a votar los canarios por resignación. No, señor. Al PSOE que gobierna en este momento Canarias. Al PSOE que gobierna en este momento el Cabildo de Tenerife. Y al PSOE que gobierna en este momento en España. No hay problema con el PSOE, sino con estos socialistas. Que han engañado a los ciudadanos. Que han hecho que este país está en la pobreza. Y sobre todo que la isla de Tenerife y Canarias vaya para detrás. Compañeros, a unirnos. No nos vale con ganar. Tenemos que hacer que Fernando Clavío sea presidente del gobierno. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo. Y yo, a trabajar por mi tierra los próximos cuatro años. Gracias a todos. Gracias a todos. A continuación, la persona que está sembrando la semilla del cambio. La semilla del compromiso. La persona que está trabajando para que Tenerife recupere el liderazgo que ha perdido en los últimos años. La que será la primera mujer presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila. No me va... Sí, ahora Bueno Muchísimas gracias Hoy estamos aquí, como decía Ani Para presentar La candidatura de Fernando Clavijo Pero me van a permitir Porque es un día muy emocionante No solamente porque Fernando se presenta en Tenerife Para dar cuenta De todo el trabajo Que hemos realizado estos cuatro años Que han sido cuatro años muy duros Desde una responsabilidad Que era la responsabilidad de hacer oposición Y no una oposición crispada No una oposición destructiva Sino una oposición que tenía que estar a la altura de las circunstancias Por responsabilidad con nuestra tierra y con nuestro pueblo Pero hoy hay dos personas muy importantes Y permítanme que para mí es un honor Un honor que hoy esté entre nosotros Ricardo Melchor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ricardo Lo fue todo en el cabildo Heredero de Adán Martín Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Y qué les voy a contar yo de Fernando Pues que es una persona exigente Fernando Clavijo Es una persona que cuando llegó A presidente del gobierno Se rodeó de un equipo De un equipo magnífico Y no miró No miró Si era de aquí o de allí Lo importante era Que el equipo era un equipo El más capacitado Para sacar adelante Canarias Lo hizo con gente independiente Como Pedro Ortega Como Baltar Y sobre todo lo hizo Desde el equilibrio Mire Este gobierno Lo vamos a decir aquí El presidente es de Gran Canaria El vicepresidente y consejero de Hacienda Es de Gran Canaria La consejera de Economía Es de Gran Canaria El consejero de Sanidad Es de Gran Canaria La consejera de Servicios Sociales Es de Gran Canaria El consejero de Infraestructuras De Obras De Transportes De Vivienda Es de Gran Canaria Y Manolo Y Coalición Canaria Y el nacionalismo en Canaria Aprendimos que era muy importante El equilibrio Si nosotros hubiéramos hecho algo así Habría ardido Canaria Habría ardido Canaria Fernando sabía lo importante que era gobernar desde el equilibrio Que todos estuviéramos en todas las islas Que era fundamental que hubiera gente de todas las islas Porque es necesario que cada uno Desde su rincón De donde ha vivido Donde se ha criado Nos enseñe cuáles son los problemas Y después en el consejo de gobierno Gobernar desde el equilibrio Con los ayuntamientos Con los cabildos Con las bases Con la gente Fernando nunca se separó de la gente Y Fernando podía estar en los grandes proyectos Peleándolos en Madrid Y fueron muchas las negociaciones a las que fuimos Con todos los partidos políticos Arrancando acuerdos importantes Para que vinieran recursos para Canarias Para que llegaran a los cabildos Y lo hicimos con Carlos Alonso Y con su equipo Proyecto equilibrado para la isla de Tenerife Un proyecto que pensaba en la isla baja Que pensaba en el norte Que pensaba en el desarrollo del sur Que pensaba en el área metropolitana Que conectaba Que era capaz de dar respuesta A los problemas de Tenerife Y una Tenerife Que estaba además Pensada Para que fuera el motor También Como todas y cada una de las islas De Canarias Porque todas son Indispensables en este proyecto de pueblo En este proyecto de Canarias Para esa Canarias única Pero han llegado Esta gente Que su único objetivo era Quitar a Coalición Canaria Ese era el miedo que nos tenían El único objetivo era Que arrasar con Coalición Canaria Y nos intentaron quitar Y nos quitaron De todas las instituciones Del gobierno De los cinco cabildos Donde habíamos ganado Donde legítimamente ganó Carlos Alonso Con un proyecto de isla Con un modelo de isla Con todo su equipo Que hay Hay que darle las gracias A Carlos Y a todo su equipo Porque se han mantenido En el cabildo Para que hoy Tengamos Una posición de partida Una posición de partida Magnífica Para que Coalición Canaria Como ya lo hizo Carlos Alonso Vuelva a ganar En la isla de Tenerife Así que Muchas gracias Carlos, Efraín, Diana Blanca Todo el equipo del cabildo Han hecho un trabajo Magnífico Y como les decía Fernando estaba En los grandes proyectos Pero también Estaban los detalles Y les puedo asegurar Que estaban en los detalles Tengo aquí compañeros Que se daba cuenta Que si una resta En un Excel Había un número Que estaba mal En un decimal Se daba cuenta Fernando Y te hacía corregir Es que Yo no me podía creer Que este hombre Que tenía la cabeza En Canarias En los proyectos En sacar adelante A las personas Más vulnerables En hacer un Proyecto de Canarias Equilibrado Donde todas y cada una De las islas Jugara un papel determinante Donde el Hierro La Palma La Gomera Lanzarote Forteventura La Graciosa Gran Canaria Y Tenerife Y Tenerife Fueran fuertes En el contexto de Canarias Porque Canarias Necesita de todas Y cada una de las islas Y también Señores del Gobierno Necesita Tenerife Esa isla Que ustedes Han empeñado En hundir Y que no lo van a lograr Tenerife cuenta Aquí viven Más de un millón De habitantes Esta es una isla Con oportunidades Y hay que decírselo A la gente Nosotros tenemos Un modelo de isla Tenemos un proyecto Para Tenerife Y tenemos Al mejor A la mejor persona Que puede ser Presidente Del Gobierno De Canarias Donde todas Y cada una De las islas Cuente Que gobierne Desde la mesura Y el equilibrio Desde esa persona Que tiende la mano Pero que al mismo tiempo Exige Para Canarias Y para sus islas Lo que legítimamente Nos merecemos Y ahí vamos a estar todos Esto no se trata De Rosa Dávila De Ana Oramas O de Fernando Clavijo O de Paco Linares O de Carlos Alonso Como siempre Como nos enseñó Ricardo Como nos enseñó Manolo Como nos enseñó Adán Martín Aquí lo importante Son los equipos Lo importante Son ustedes Lo importante Es que Canarias Y Tenerife Ganen Muchísimas gracias Gracias a todos Vamos a ganar Adelante A movilizarnos A trabajar A trabajar Y a trabajar Recibimos a continuación Al Alcalde de la Juventud Y la Cultura Al Nacionalismo Y la Canariedad En Estado Puro Secretario General De Coalición Canaria Tenerife Y Alcalde de la Villa De La Orotava Francisco Linares Gracias Buenos días Compañeros Compañeras Después que me hayan dicho Lo de la juventud Estoy como una moto Como una moto Bueno Bueno Buenos días Creo que Es de honor Primero saludar Al comandante Manolo Muchas gracias Manolo Por todo Segundo Saludar Al que fue Capitán De Tenerife Durante muchas décadas Ricardo Hoy es un día Hoy es un día importante Hoy es un día importante Para Canarias Para Canarias Y para la Canariedad Y para los derechos Por Canarias El hombre El hombre que va a ser El candidato a la presidencia Del gobierno de Canarias El hombre que va a ser El candidato A ser presidente Hoy estamos aquí 20 años Fernando Fernando es un hombre serio Austero Comprometido A lo mejor saluda Pero no se arrodilla Ante nadie No se arrodilla Ante nadie Fue el hombre Fue el hombre Que construyó El estatuto De Canarias Fue el hombre Que se plantó En Madrid A defenderlo Fue el hombre Que ha dignificado El ref Que por cierto No es un privilegio Es un derecho De justicia Para Canarias Un derecho De justicia Para Canarias No son privilegios Y eso es lo que Fernando Fue a Madrid A defender En nombre de todos Y todas Si Fernando Clavijo Hubiera sido Presidente De Canarias No hubiera permitido Que el gobierno De España Haya vendido El pueblo saharaui No lo hubiera permitido Con el consentimiento De Ángel Víctor Torres Si Fernando Clavijo Hubiera sido presidente No hubiera permitido Que estos días Se estén hablando De las aguas canarias En Marruecos Sin Canarias Sin Canarias Se han vendido Se han vendido Al gobierno Si Fernando Clavijo Hubiera sido presidente Los palmeros Y las palmeras Que hace 14 meses Duermen en caravanas Y en los hoteles Estarían durmiendo En casa digna Fernando No hubiera permitido Eso tampoco Como tampoco Hubiera permitido Que pretendan Meter a esas mujeres Y hombres En cajones A quitarle Su dignidad Ángel Víctor Torres No consienta eso Y cuando llegue Fernando Pondrá esa gente En casa Digna No en cajones En cajones No vive la gente En cajones No vive la gente El 28 de mayo Nos jugamos Nuestro futuro Insisto No es de Fernando Clavijo No es de coalición Canarias El futuro De Canarias Para eso Hay que trabajarlo No hemos ganado nada No seamos Autocomplacientes No pensemos Que esto está hecho Si suma El pacto De las flores Nos vuelven A echar a la calle Nos vuelven A echar a la calle Y no podemos Permitirlo Aquí hay mucha gente Que representa A la sociedad civil Que ha dicho Basta ya De abandono Basta ya De que Canarias Esté Supeditada Al gobierno De Madrid Basta ya De no tener Un hombre Como va a ser Fernando Clavijo Insumiso Revolucionario Activista Que no va a permitir Que las patas Se le pongan A los canarios Encima No lo va a permitir Que las patas Se lo pongan A los canarios Encima Estamos ante Una oportunidad Y señores Socialistas Pacto de las flores Esta vez No vamos A ganar Solamente Esta vez Vamos a ganar Y a gobernar Canarias Y a gobernar Canarias Con la cabeza Bien alta Y con Fernando Clavijo Como presidente Lo tenemos En nuestras manos Si lo trabajamos Movilizándonos Calle por calle Casa por casa Barrio a barrio Pueblo a pueblo Con un objetivo Fernando Clavijo Ahora más que nunca Canarias te necesita Fernando Canarias te necesita A trabajarlo A lucharlo Sin miedo a nadie Con la cabeza Bien alta Por Canarias Por nuestra gente Y por Fernando Clavijo Arriba a todos A trabajar A luchar El presidente del equilibrio La persona que tiene A las ocho islas En su cabeza Y en su corazón El hombre que va A defender Canarias Cueste lo que cueste El próximo presidente Del gobierno de Canarias Fernando Clavijo Gracias Muchas gracias Para mí siempre es un drama Intervenir después de Paco Es que es un drama Menos mal que luego ahí Cortan Cortan y pega Él Con los ojos A mí lo sabe bien Ahora cuento una anécdota Ahora cuento la anécdota Bueno, muchísimas gracias A todas y a todos Por estar hoy aquí Abarrotando este Hotel Las Águilas Y le quiero empezar Dando las gracias A todos los que han hecho posible Este acto Muchísimas gracias Tenemos un equipo De afiliados Que lo hacen No lo hacen empresas Lo hacen Nuestros compañeros Quiero agradecer Cómo no La presencia De Manolo y Ricardo Es un honor Que estén aquí Con nosotros Representan El origen Y el espíritu De este partido El espíritu Que hoy Tenemos aquí Y cómo no A todos los compañeros De los municipios Carlos Compañeros De los distintos La lista del Cabildo Pero también De los distintos Alcaldes Que están hoy aquí Presentes Muchas gracias A todos Y a todas Les cuento la anécdota Les cuento la anécdota Y después Y después Ya empiezo A amenizar En la laguna Teníamos unos problemas Horrorosos Con los medios De comunicación Teníamos unos problemas Porque Porque no Llegábamos Estaban todo el día Machacándonos Y entonces En la junta Del gobierno local Y dice Oye Fernando Mentira Les dice a todos Oye tenemos que empezar Antes a hablar Algunas relaciones Porque esto no puede ser O sea mandamos La anécdota de prensa No salen Yo qué sé Queden con ellos Vayan a tomar algo Me mira y dice Tú no Y por supuesto Yo no Por eso me persigue La fama de Soso Y porque obedece A la realidad Paco Paco dice Él es un hombre austero Pero luego me dice Vaya Soso Que eres macho Bueno Como bien decían Los compañeros Y el compañero Que me ha presidido La palabra Hace cuatro años Nosotros Y hay que recordarlo Hay que recordarlo Porque Ganamos las elecciones Y ganamos las elecciones En esta isla A nosotros No nos echaron Los ciudadanos Después De la división Del nacionalismo Después de una tendencia Negativa Este partido Sacó 45 mil votos Más en Canarias Subimos un 25,2% Ganamos en La Laguna Ganamos en Santa Cruz Ganamos en El Cabildo Por supuesto Y fueron los pactos Los pactos Contra Coalición Canaria Los que decidieron Que no pudiésemos Estar en las instituciones No pasa nada No pasa nada Es legítimo Es democrático Duele Obviamente que duele Pero Ellos venían Con un acuerdo Pre-electoral De ahí donde sumasen Daba igual El color político Daba igual Lo que fuese Si tenían que Pelearse o no Tenían que sacar A Coalición Canaria De las instituciones Y así lo hicieron El problema Es que no tenían Un proyecto De tener Y fin Y de Canarias El problema Es que no sabían Qué hacer Simple y llanamente Ocupar los sillones Ocupar unas cuotas De poder Y luego ya se vería Claro Ese ya se vería Es lo que ha hecho Que a día de hoy Tenerife Haya perdido El igrago Y Canarias Tenga más pobres Y más pobres Y menos oportunidades Que nunca Cuatro años Nos venían A cambiar todo Es cierto Que la legislatura Ha sido difícil Claro que ha sido Una legislatura difícil Pero los gobernantes No elegimos El contexto Donde gobernamos Elegimos lo que hacemos Cuando gobernamos Y esa es la gran diferencia Los hombres y mujeres De coalición Canarias Si tenían un proyecto Para Tenerife Para Canarias Y para los municipios Eso si tenían un proyecto Y lo que hicimos Y lo que hicimos Fue Desde la oposición Ponernos al servicio De la gente Y es lo que hemos hecho Estos cuatro años Este gobierno Ha tenido la oposición Más leal Institucional Y positiva Que ha tenido Ningún gobierno De Canarias Y lo sabe Ricardo Que estuvo muchos años En el Cabildo Y lo sabe Manolo Este gobierno Ha tenido Más de 600 iniciativas Hemos apoyado Cosas en Madrid Han apoyado Cosas en Madrid Y hemos apoyado En el Parlamento De Canarias Y en el Cabildo De Tenerife Cosas Con las que inclusive No estábamos de acuerdo Pero los momentos En los que estaba Tocando vivir Esta tierra Momentos en los que No sabías Si ibas a volver A ver a tu madre En el momento Es que nos olvidamos Pronto En el que Se iban Nuestros ancianos En la soledad Porque habían Suprimido el programa Encina En el momento En el que Estábamos todos Con un terrible miedo En el cuerpo En ese momento Dijimos Nosotros no vamos a hacer Lo que nos harían ellos Vamos a ser leales Vamos a ser institucionales Vamos a apoyar la iniciativa Y vamos a trabajar Por los canarios Y eso es lo que han hecho Carlos Alonso Con su equipo En el Cabildo Y los compañeros En el Parlamento De Canarias Y nuestros alcaldes Que han tenido Que gobernar Nuestros alcaldes Que han tenido Que gobernar Con la pandemia Con todas las dificultades Y con un Cabildo Y un gobierno Que les daba la espalda Esos son nuestros alcaldes Le he dado la espalda A la municipalidad A la gente Nosotros no nos conformamos Con eso Ellos nos quitaron Para lo que ya hemos dicho ¿Para qué? Hoy en día En Canarias Tenemos un 47% De la población Infantil En riesgo de exclusión social Eso es hipotecar Nuestro futuro Hoy en día En Canarias Hay 600.000 personas En riesgo de exclusión social Hoy en día En Canarias Con mil millones de euros Más en sanidad Tenemos más lista De espera que nunca Y tenemos más tiempo De espera que nunca Hoy en Canarias Nuestros autónomos Están asfixiados A impuestos Y les han subido ahora En enero Las cotizaciones Hoy en Canarias La realidad Es que nuestros jóvenes Tienen que irse Porque no tienen oportunidades Esa es la Canaria Que nos están dejando Y frente a eso Tenemos que soportar Todavía Los discursos Triunfalistas Y que nos digan Que de qué nos quejamos De qué nos quejamos Si nos va maravillosamente Bien todo Esa es la realidad De este gobierno ¿Cómo van a arreglar Esta tierra Si no conocen Los problemas de la gente? Hoy en Canarias Una familia va al supermercado Con 20 euros Y se trae la mitad Que se traía en el 2019 El mérito El mérito De esta gente De esta gente Ha sido A costa De la clase media Engordar Las cuentas De las administraciones Públicas Para no Dar unos servicios De calidad Hoy en día En Canarias Tristemente Hay una nueva clase social Que es la del trabajador Pobre Una persona Que tiene un puesto De trabajo estable Pero el día 20 Tiene que ir a Caritas O al banco de alimentos Porque no puede Mantener esa familia Ese es el sufrimiento De nuestro pueblo Que ellos desconocen Y hay gente Que nos pregunta Bien ¿Y por qué Tenemos que votar A Coalición Canaria? ¿Por qué quiere Coalición Canaria Volver a las instituciones? Y se los voy a explicar Y es fácil Coalición Canaria Y aquí están Dos personas Que fundaron el partido Coalición Canaria Tiene su origen En la rebelión Del pueblo canario Frente a la desidia Y el desprecio de Madrid Hay que recordar Que hasta que Canarias no tuvo Fuerzas nacionalistas Como las nuestras Canarias estaba olvidada Había analfabetismo Pobreza Exclusión Miseria Y desprecio Y ha sido este partido Del que yo me siento orgulloso Con hombres como Manolo Como Adán Como Ricardo Como Carlos Quienes dijeron No nos resignamos No bajamos los brazos Duele lo que ocurra A nuestra gente No vamos a permitir Que le hagan eso A nuestro pueblo Y empezamos a trabajar Y empezamos a trabajar En Madrid Y empezamos a trabajar En Bruselas Y empezamos a trabajar En todas y cada una De las islas Y los municipios Y hoy desgraciadamente Esa desidia Ese desprecio Y esa falta de respeto A nuestro pueblo Está instalada La diferencia Es muy importante La diferencia Es que ahora Quienes no gobiernan Los aplauden Y se tragan los sapos Esa es la gran diferencia Que tenemos ahora En Canarias Quienes Quienes no quieran Que nuestros mayores Estén desatendidos Esos mayores Que nos han traído Hasta aquí Nos lo han dado todo Quienes no quieran Que los jóvenes Tengan que irse Porque no hay oportunidades Quienes no quieran Tener que trabajar Sin tener futuro Ilusión y proyecto Porque lo que estamos Es sobreviviendo Quienes no quieran Unos servicios públicos Unos servicios públicos Que con más dinero Y personal Que nunca Están peores que nunca Es fácil saber Dónde está el problema Porque los trabajadores públicos Son los mismos ¿Dónde está el problema? En quienes lo están gestionando Que cada vez Tienen más presupuesto Y más presupuesto A costa De las familias canarias Quienes no quieran Resignarse a esa realidad Quienes no quieran Doblar la rodilla Para que Pedro Sánchez No tenga problemas Como bien dijo Ani Esos Tienen una fuerza política En Canarias Que es coalición canaria Donde tienen la certeza Donde tienen la certeza Absoluta Que con nosotros No va a pasar Compañeros Y compañeras Lo hemos dicho aquí Lo ha dicho Rosa Que será una magnífica Presidenta Del Cabildo Una mujer Ana Orama Fue la primera En la laguna Y nos puso firmes A todos Así que tenemos Un Grendi en potencia Aquí con Rosa Un Ana Con Ani Orama Una hoja de servicio De respeto De lucha De entrega De inteligencia Fíjense lo fácil Que hubiese sido Para Ani Con estos presupuestos Generales del Estado Haber dicho No los apoyo No me pongo a trabajar Total Lo van a gestionar otro No puede ser No puede ser Mientras los otros Se conformaban Con que no hubiese Plan para La Palma Que pudiesen coger Los trenes gratis Y nosotros Las guaguas aquí no ¿Qué hizo Ana? Se fajó Se fajó con Félix Bolaño Con la ministra Se fajó y empezó No Aquí negociamos Porque su voto Era conveniente Y hoy Si hubiese sido Por Pedro Martín Si hubiese sido Por Ángel Víctor Torres No tendríamos Las guaguas gratis La Palma no tendría 100 millones de euros No se aplicaría El 60% De cuentas de RPF Y eso se le debe A Coalición Canaria Y a Ana Orama Y los están gestionando ellos Por cierto Por cierto Los están gestionando ellos De una manera Absolutamente pésima Porque ni siquiera El bono de residente Canario de transporte Que Carlos Alonso Ideó en su cabecita En este cabildo Y se extendió a Canarias Han sabido ponerlo en marcha Qué vergüenza de cabildo Por Dios Qué vergüenza de cabildo Eso nos duele Como bien han dicho Y termino No nos vale ganar Eso ya lo hemos hecho No nos vale ganar Tenemos que ganar Con solvencia Tenemos que ganar Con autoridad Tenemos que ganar Y que no sea posible Ningún pacto En el que no esté Coalición Canaria Porque si no Y no se confundan A los azules A los rojos A los morados A los verdes A todos los colores Lo único que les mueve Es que nosotros No estemos en las instituciones Porque le sacamos Las vergüenzas Porque desde la oposición El equipo del cabildo Le ha sacado las vergüenzas A Pedro Martín Desde el gobierno Le hemos sacado La vergüenza Desde el Parlamento De Canarias Al gobierno de Canarias Y ahí donde hemos trabajado Los hombres Y Coalición Canaria La gente sabe Que puede venir Que nos toca la puerta Que los atendemos Y que a veces Como bien decía El maestro Manolo A veces no lo puede solucionar Pero lo ha escuchado Y lo ha atendido Esa es Coalición Canaria Tenemos Quedan Y no lo dijo Paco 113 días Quedan 113 días Para el 28 de mayo Tenemos una tarea Enorme Porque Estas elecciones Van a ser tomadas Como una previa Entre Pedro Sánchez Y Núñez Feijó No vamos a tener A los medios De nuestro lado Van a estar Las grandes cadenas Y van a venir Cuando viene Pedro Sánchez Y todos le regalan Un timple Y una manilla plátano Cuando venga Núñez Feijó Y vaya de las palmas A Tenerife En Yefoy Creo que dijo eso ¿No? En Yefoy ¿Vale? Esa es la realidad Pues cuando vengan Obviamente Nos va a costar Y nos va a costar Colocar nuestros mensajes Pero frente a ese ruido Nosotros tenemos A más de 22.000 hombres y mujeres Implicadas con Coalición Canaria Afiliados que están aquí Que van a ir Casa a casa Puerta a puerta Porque como bien dijo Paco No se la juega Coalición Canaria No se la juega Ani No se la juega Paco No se la juega Rosa No se la juega Sandra Nuestra anfitriona Nos la estamos jugando todos Nos estamos jugando el futuro De nuestra gente Nos estamos jugando Quedarnos más atrás Hoy Canarias Tristemente Está más pobre Más abandonada Y más lejos de España Y de Europa Que nunca Y esos tienen responsables Con nombres y apellidos Que son los medianeros De Pedro Sánchez En Madrid Así que compañeros A por ellos A trabajar A movernos Con el orgullo Con el orgullo Y la fuerza De ser parte De un partido Que con errores Y aciertos Ha construido La Canarias Hoy en día Con el orgullo Y la fuerza Porque el sentimiento Que hizo Que hombres y mujeres De Canarias Se uniesen En torno a un proyecto Político Que hoy se llama Coalición Canaria Que lideró Manolo Que lideró Ricardo Que lideró Dan Ese sentimiento Y ese espíritu Hoy está Más vivo que nunca Porque Canarias Se lo merece Porque nuestro pueblo Se lo merece Muchas gracias Aplausos 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 El partido de Canarias Coalición Canaria Ha presentado hoy Al próximo presidente Del gobierno de Canarias Fernando Clavijo Aplausos 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 Gracias por ver el video.